Música Bueno, la inducción me ha parecido buena porque así uno puede conocer mejor a sus compañeros saber de donde viene la localidad y poder ponerse en una nivelación todos de acuerdo porque en algunos colegios se enseñan más que en otros Ya, la inducción ha sido muy buena porque uno aprendió a nivelarse con sus demás compañeros y con la calidad de la universidad para poder después en las materias poder desarrollarse mejor Encuentro que ha sido bastante buena ya que ayuda a nivelarnos un poco porque varios teníamos como de repente conocimientos olvidados y nos ha ayudado a recordar y aparte igual nos ayuda a conocer mejor a nuestros compañeros Sí, entretenida entretenida porque ha ayudado bastante como acercarnos de nuevo a los conocimientos que nos hacía falta recordar tanto tiempo en el lapso del verano y eso Bien, me encontré que ha salido para que los alumnos entren mejor capacitados a lo que va a ser el año académico en la universidad Me ha parecido muy buena porque así podemos conocer a diferentes personas diferentes carreras y nos podemos hacernos lazos de amistad Además que es súper buena porque nos ayuda a acostumbrarnos a la vida universitaria Bueno, creo que este ramo ha sido el que más nos ha servido porque ha sido en el que más hemos compartido entre nosotros los compañeros porque hemos hecho actividades en grupo las que nos han servido para conocernos las fortalezas y debilidades que tenemos cada uno entonces eso es lo que más nos ha ayudado a interactuar entre nosotros mismos y ir conociendo a las personas con las que vamos a compartir la nueva vida Y bueno, porque nos pasan materia a lo mejor para poder recordar y no llegar tan en blanco cuando ya estemos en las clases fijas con los demás compañeros Me parece que es una buena actividad porque nos hace y ya entras con una base Clases de química, matemática hemos podido fortalecer algunos términos que ya con el tiempo se nos habían olvidado Me ha parecido interesante que nos sirve mucho como para entrar de buena manera a la universidad para adaptarnos de una buena forma a los contenidos de los ramos Interesante para poder adaptarnos a la universidad, a la vida universitaria para que todos estemos nivelados Nos ayudó a entrar antes a la universidad para conocerla mejor Excelente ya que he podido conocer a mis compañeros y en esta sala se hago como un ámbito familiar ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas, estamos nivelándonos, estamos conociéndonos y también estamos viendo en este taller cosas que no habíamos visto antes de nosotros mismos Me ha parecido interesante porque hemos podido conocer a nuestros compañeros y poder nivelarnos Ha sido un gran aporte porque hemos podido desarrollarnos como personas más de lo que ya tenemos Ha sido buena esta semana de nivelación porque nos ha permitido conocer más gente y ver nuestras capacidades, ayudarnos a complementarlas y todo Ha sido una buena experiencia Ha sido una bonita experiencia ya que he podido conocer más a mis compañeros y poder desarrollar mejores mis capacidades y anhelarme con respecto a lo que viene